Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hola, ¿cómo están? Soy Belén Fernández y quiero agradecer de antemano la convocatoria para que podamos compartir estas experiencias de investigación en un contexto tan complejo. La presentación que les voy a compartir tiene que ver con avances de mi investigación en curso. Por eso, la ponencia se denomina Continuidad Pedagógica y Apropiación de TIC en tiempos del ASPO y tiene por objetivo general explorar sentidos y alcances de la continuidad pedagógica en relación con la apropiación y uso de las tecnologías interactivas. O en otros términos, explorar obstáculos y condiciones de posibilidad de la implementación del Plan de Continuidad Pedagógica en las particularidades de la formación docente inicial. Tomo como caso el Instituto Superior de Formación Docente número 22, doctor Adolfo Alsina, situado en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, al cual pertenezco como profesora y como jefa de área. Y a su vez, la investigación recoge diversos intereses. En primer lugar, obviamente, los propósitos y orientaciones del grupo de trabajo de CLACSO y de la RIAT. En segundo lugar, se inscribe en el NACPROENCOMSI, Programa de Investigaciones Sociales y Comunicacionales de la Ciudad Intermedia, radicado en la FAXO UNICEN, unidad académica a la que pertenezco. Y, en parte, recoge los primeros registros y análisis de la red de investigación participativa para la innovación curricular, la red IPAR, cuya coordinación está a cargo de esta institución. Esto es del Instituto 22. En primer lugar, quisiera señalar que uno de los grandes interrogantes que surgen en este contexto de emergencia tiene que ver con cómo se llevan adelante los procesos educativos en sus distintos niveles y en las particularidades materiales y simbólicas de las distintas instituciones, lo que se conoce como plan de continuidad pedagógica declarado por el Gobierno Nacional en los inicios de la implementación del ASPO, esto es, del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Mi pregunta surge en orden de cuáles son las condiciones y las posibilidades de implementación del plan de continuidad pedagógica cuando se ponen en evidencia e incluso se exacerban dificultades estructurales, materiales, sociales, institucionales, pedagógicas en las distintas instituciones que se ven imprevistamente obligadas a volcar sus prácticas educativas a la virtualidad. Sumado a ello, me parece que el ASPO también renueva las preguntas en torno a los accesos diferenciales a las tecnologías interactivas y las posibilidades que estas entrañan, es decir, lo que se ha llamado la brecha digital. Claramente, la virtualización de la enseñanza pone en evidencia las más agudas contradicciones de la educación y del capitalismo en general respecto de que la tecnología aparece como promesa de innovación educativa y de inclusión de los actores educativos, alumnos, alumnas y estudiantes al sistema educativo y al mismo tiempo genera las condiciones para excluirlos plenamente en la medida en que hay una amplia mayoría de personas, no solamente estudiantes sino también incluso docentes, que no tienen las condiciones mínimas de acceso tecnológico, esto es disposición a aparatos tecnológicos, condiciones mínimas de conectividad, incluso competencias tecnológicas básicas para hacer un uso provechoso y criterioso de esas tecnologías. En este sentido, bueno, quiero mencionar muy brevemente que mi investigación se inscribe en la perspectiva de la teoría fundamentada y como tal aplica los lineamientos, el método comparativo constante y el análisis textual y se encuentra en esta primera etapa, como dije, recogiendo el registro de análisis de las experiencias educativas narradas especialmente por el conjunto de los docentes del instituto y también de directivos para en próximas etapas profundizar en las entrevistas en los estudiantes que son los directos implicados en estos procesos. A grandes rasgos, el trabajo identifica cuatro dimensiones. La dimensión social que plantea el problema del posicionamiento social de la institución en relación a la comunidad educativa de la que forma parte, es decir, cuál es su imagen pública y cuáles son sus modos de recrear esa imagen pública, atendiendo al hecho de que la formación docente tiene como funciones no solamente la docencia, sino también la extensión y la investigación tal como sucede con la universidad. En segundo lugar, el nivel institucional, obviamente, y acá pongo especial atención. La cuestión de las instituciones es algo que me ha interpelado muy particularmente a lo largo de mi trayectoria en investigación, porque normalmente las investigaciones centradas en tecnologías ponen el foco en el orden de lo pedagógico, lo cual es, por supuesto, central, pero me parece que no se puede descuidar el modo que las prácticas pedagógicas se inscriben en tramas institucionales muy particulares, que ofrecen disputas, tensiones y habilitan o no determinadas prácticas. En tercer lugar, por supuesto, la cuestión pedagógica, que tiene que ver con los modos en que los actores educativos, especialmente los docentes de ejercicio, pero también los docentes en formación, modifican, adecuan o no, o resisten, las formas alternativas de uso de la tecnología que implica y convoca la virtualización de la enseñanza. Y en cuarto lugar, la dimensión tecnológica, que por supuesto, como sabemos, escapa al dominio instrumental o al acceso material a los dispositivos para implicar los modos en que los actores educativos ponen en juego disposiciones, representaciones y experiencias previas de uso de la tecnología en relación a sus procesos formativos en este contexto de educación virtual de emergencia. Para sintetizar, voy a trazar algunos lineamientos que tienen que ver con estas cuatro dimensiones. En primer lugar, la cuestión de lo socio-institucional. Una cuestión que me interpelaba era algo que aparece presente en los discursos en torno a la continuidad pedagógica, desde el punto de vista de los discursos de los propios actores, como en sí mismo de las disposiciones, comunicaciones y regulaciones emanadas del Estado en este contexto. Esta cuestión que me interpela tiene que ver con la flexibilidad. Entonces, siguiendo a Nihovich, es posible pensar que las instituciones que son suficientemente flexibles son aquellas que constituyen sistemas abiertos al entorno y que a partir de ahí cuentan con suficientes condiciones como para adaptarse a sus permanentes cambios. Ahora, me preguntaba también si esta cuestión de la flexibilidad no actualizaba de determinada retórica dominante, cierto adaptacionismo tecnológico, diría Mattelart. Esto es la mirada celebratoria de la tecnología en términos de los beneficios educativos que vendría a traer. Entonces, es posible pensar que la flexibilidad no implica o no genera procesos de adaptación al entorno, sino por el contrario, la posibilidad de adaptar estos cambios en el entorno y las posibilidades que estos cambios generan a las propias condiciones, posibilidades y demandas de los actores que participan de las instituciones formativas. Sumado a ello, aparece el concepto de autonomía que recupero de los conceptos de apropiación desarrollados por la doctora Susana Morales. La cuestión de la autonomía me parece clave para pensar la continuidad pedagógica no meramente como una adaptación a los cambios, sino en orden de las condiciones de elucidación que ponen en juego los actores para apropiarse de los dispositivos para sus propios fines educativos, sean de trabajo docente y de experiencia formativa, en procesos crecientes de autonomía individual y colectiva. En este orden, entonces, es posible pensar en la institución, en esta dialéctica que desarrolla Cornelius Castoriadis, es decir, pensar en las instituciones en este campo dialéctico entre los instituidos, es decir, sus permanencias y continuidades recreadas constantemente y al mismo tiempo lo que instituye, es decir, lo instituyente. Entonces, en este punto me pregunto cuáles son las condiciones que tienen las instituciones, en este caso el Instituto de Formación Docente 22, para generar espacios de creación en esta dinámica de lo instituido y el instituyente que, como dice Castoriadis, al mismo tiempo que recrea las propias lógicas de la institución, las desborda y transforma en conjunto la trama de lo histórico y social. Hay una serie de actividades y decisiones que adopta el instituto, no me voy a detener porque son muchas, y por cuestiones de extensión voy a mencionar algunas que tienen que ver con decisiones que se toman en lo que he llamado una primera etapa de implementación de las lógicas de la continuidad pedagógica, particularmente con la habilitación, diseño y organización de las aulas virtuales en el campus formal, donde se concentran las actividades mayormente, que es el campus del Info, el Instituto Nacional de Formación Docente. Luego, el monitoreo y seguimiento, juntamente con el acompañamiento de los docentes a través de actividades de capacitación al inicio de la implementación de la continuidad pedagógica, a partir de videos, tutoriales, actividades de acompañamiento, jornadas. Sumado a ello, y más en una segunda etapa, que es la que estaríamos transitando en este momento, esto es de sostenimiento de la continuidad pedagógica y evaluación de sus resultados en un proceso incierto y en curso, el Instituto convoca a sus distintos actores, esto es al equipo docente, al equipo de preceptores y, por supuesto, a los estudiantes, delinea y también habilita espacios de participación con suficiente representatividad de los distintos claustros, sean estos los más formales, como el Consejo Académico y el Centro de Estudiantes, pero también otros espacios que permiten generar los consensos suficientemente flexibles y también suficientemente fundados, en las decisiones que sean las adecuadas para todas. Me pregunto, en estas dos etapas que he señalado, es decir, de una etapa inicial de implementación y una segunda etapa de sostenimiento y evaluación de la continuidad pedagógica, si hay cierto marco de normalización. Entonces, recuperando cuestiones previas, me preguntaba si es posible pensar cierta normalización o cierta relativa estabilidad, siguiendo a Dussel y a Quevedo, respecto de que, pasado una primera etapa de incertidumbre, de desconcierto, de ansiedades, incluso de resistencias, tal como analizan los discursos docentes, es posible pensar una segunda etapa de relativa estabilidad interpretativa. Creo que estamos en esta etapa con todas las dificultades del caso, es decir, hay dificultades que se han perpetuado en el tiempo y que profundizan incluso, como dije antes, ciertas desigualdades de acceso a la tecnología y de uso competente de esas tecnologías a los fines de una educación virtual de emergencia. Una cuestión que me parece interesante remarcar, que tal vez luego podamos ampliar en algún encuentro, tiene que ver con el lugar que ocupan las instituciones, en este caso un instituto de formación docente, en términos materiales e imaginarios, es decir, qué pasa cuando la formación se traslada al campo de la virtualidad. Entonces, una pregunta que dejó abierta tiene que ver con esto, cómo se da ese espacio de construcción de la institución en un espacio digital, al decir de Roxana Cabello, habitado, imaginado, instituido y también disputado. Bueno, muchas gracias.